En este vídeo, les mostraré una mejor forma para agregar fotos a un documento de Word usando VBA. Hace un tiempo atrás hice un vídeo similar, pero en esta ocasión les mostraré la versión mejorada de la macro, ya que ahora uno puede personalizar el texto que aparece antes del nombre de cada imagen. Les dejaré el link de descarga en la descripción del vídeo. ¡Gracias! 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 ... ... ... ...